Estas imágenes están formadas solamente por puntos de luz. Únicamente podemos apreciar con nitidez el centro del campo visual. Pero conseguimos tener una imagen global variando el punto de enfoque con el movimiento de nuestros ojos. Este complicado proceso que se realiza en apenas un segundo y que repetimos centenares de veces a lo largo del día, da lugar a nuestra visión del mundo. Para percibir la profundidad de campo empleamos los dos ojos. Cuando nuestra vista enfoca el girasol del primer plano, cada ojo está viendo también las flores del fondo. Pero ambos lo hacen desde una perspectiva ligeramente diferente. La visión del ojo izquierdo es más o menos esta. Y esta es la del derecho. Después el cerebro calcula la diferencia entre los dos puntos de visión y percibe la profundidad. Ahora adentrémonos más profundamente en los misteriosos pliegues del cerebro para ver cómo es el proceso que lleva a la comprensión de las imágenes. Comienza cuando la luz entrante se convierte en electricidad mediante estos elementos llamados bastoncillos y conos. Kiki, a quien están viendo en este momento, nos ayudará en el resto de nuestro viaje. En primer lugar, la información que entra en forma de luz se inverte. A continuación, la información se fragmenta. Después, en el cruce de los campos visuales, se divide. Lo sentimos, Kiki. Los impulsos viajan hasta el córtex visual primario que se encuentra situado en la parte trasera del cerebro. Esta zona, formada por numerosas capas, filtra y codifica la información. A partir de aquí, el viaje de Kiki se complica aún más. Toda esa información codificada se distribuye en diversos puntos, que pueden ser hasta 32, para ser procesada con más precisión. El córtex cerebral, esa capa pensante del cerebro de menos de medio centímetro de espesor, está formado por hileras de células nerviosas densamente agrupadas. El número de hileras y su compleja red neuronal es lo que nos diferencia del resto de los animales. Lo que nos hace humanos. Aquí es donde, en definitiva, vemos el mundo. Dentro de cada hilera, las neuronas forman vías de comunicación de frenética actividad. Cada neurona, a través de sus numerosas ramificaciones, manda o recibe mensajes eléctricos de sus neuronas vecinas. Los mensajes traspasan las vías de conexión, llamadas sinapsias, que aparecen en rojo. Sin estos enlaces cruciales, la información no podría viajar a través del cerebro. Una neurona puede tener miles de sinapsias, por lo que una hilera es capaz de contener millones de estos espacios de conexión. Ello permite que se puedan producir miles de complejas comunicaciones entre las células del cerebro. La información bombardea constantemente al cerebro. Para controlarla, el córtex aplica el principio de la división del trabajo. Aquí, las neuronas empiezan por elegir de entre toda la información. Sabemos que Kiki está por ahí, en algún lugar. En cada hilera, hay un número determinado de neuronas, diseñado para buscar el ángulo específico desde el 0 a los 180 grados, en el que pueden encontrarse las diversas formas que componen una imagen. El proceso es algo así como empezar a reconstruir un puzzle por las piezas exteriores. Conforme se va produciendo este proceso, se desarrolla también, a la velocidad de la luz, una actividad frenética bajo la corteza cerebral, dirigida a encontrar algo o alguien reconocible de entre el marasmo de información. Finalmente, aparece el contorno de un rostro. Todos esos fragmentos de información visual son procesados y codificados por neuronas especializadas. Mientras unas se dedican a analizar el contorno de la mejilla, otras leen la forma de los ojos o la línea de la nariz. Es un ejemplo de escaneado natural, en el que al final del proceso instantáneo, todas las piezas encajan en su lugar, dando lugar a una imagen conocida. Millones de posibilidades combinatorias. Algunos especialistas afirman que el cerebro aprende procesando patrones sencillos, lo que le permite percibir formas progresivamente más complejas u otros tipos de información. Mujer a courses debreos actualizadas. Mujer a lesbearable niños. Mujer a los adultoskeeper origins. Mujer a los adultos, adultos mineralizados es debe olacak Mujer a los adultos comunitarias. Mujer a los adultos que cubierto abuelta en el Now